Hola, bienvenidos a Random Topic, bienvenidos a las noticias de MMO, las noticias más fresquitas y reveladoras que podéis encontrar en toda la red. Revelanos cosas, Drake. Vamos a empezar revelando cosas sobre Dune Awakening, básicamente el MMO de supervivencia de la gente de los de Conan Exiles, ¿no? Sí. Funcom. Ha presentado... Bueno, Funcom, sí, pero bueno, que son lo mismo. ¿Quién sabe quién es Funcom? Muy poca gente. Pero los de Conan Exiles, mucha más gente. Hay que contextualizar. Básicamente, han hecho una especie de preguntas y respuestas sobre su juego. Y las respuestas aclaran bastantes cosas que teníamos dudas sobre el juego. Por ejemplo, una de las preguntas decía de qué se diferencian con el resto de juegos de Funcom, como por ejemplo Conan Exiles. En este caso, dice que sobre todo las complejas mecánicas tipo sandbox, las físicas que han creado con los vehículos, el conducir un ornitóptero y disparar con él, explorar... Todas esas cosas ha sido un reto muy grande porque ninguno de sus otros juegos lo implementaba. Es que un ornitóptero en Conan igual no encajaba bien, ¿no? Bueno, pero... Cosas de lore. Cosas de lore. Entonces, también ha preguntado que dónde vamos a encontrar las características como MMO RPG. Que mucha gente decía, eso no es un MMO. Bueno, pues le preguntan por ello y ellos dicen, hay muchas características de MMO en nuestro juego. Ellos lo dicen. Ellos, ellos. Pero aplicadas a través de la filosofía de construcción de mundos sandbox. Puedes construir bases, personalizarlas a tu gusto, explorar el mundo solo con amigos, hacer gremios y hacer mazmorras con tus colegas o con tus gremios, recolectar especias... Hay un montón de historias relacionadas con el mundo de los MMOs que está implementado en el juego, pero mezclado con la supervivencia. Entonces, tampoco ninguna novedad, pero que al menos ellos mismos se consideran MMO, que es un respiro para nosotros, la verdad. Después también preguntaban un poco cómo se representan los papeles de los personajes. Si hay diferentes armas, trabajos, ¿no? Y dice que las habilidades, sin pronto, se permite al jugador especializarse a su personaje de distintas direcciones. Pero dado que es un juego sandbox, podrás elegir cómo enfocar la construcción de tu personaje. Además, tenemos muchas vías de progresión en el juego que son implícitas, más que explícitas. Quizás quieras jugar como piloto comerciante, aceptando contratos para entregar objetos de lado a lado, que eso es muy online. También puedes ser cartógrafo, y cada vez que pasa el Coriolis este, que es la tormenta que arrasa con todo y cambia el mapeado, pues entonces tu trabajo como cartógrafo cobra sentido, porque tienes que volver a remapearlo todo, y esos mapas los puedes conseguir vender para que la gente pueda conocer el mapeado, que eso también está chulo. Está interesante, sí. Es decir, que hay metido varias clases y varias cositas que no son tan comunes en los juegos, aparte, evidentemente, de ser un asesino, ir matando a gente y ser un guerrero. Es decir, que esto no te lo quita nadie, ¿eh? Y después también... No, 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 vale, vale. He dicho, vale, vale. Después también comentaban cosas como la importancia del agua y las especias. Y dice que, bueno, que la especia, evidentemente, va a ser clave para subir de nivel, para mejorar las habilidades. La vamos a consumir. Tiene nivel de toxicidad, porque si consumes mucha puedes, digamos, envenenarte, tienes que mantener un nivel, eso te va a dar desbloquear habilidades distintas según vayas consumiéndola. Es difícil de conseguir, entre muchas comillas. Es decir, la cantidad que necesitas, pues tendrás que farmeártela. Y el agua también es un elemento difícil de conseguir, pero no es tan fundamental como la especia. Sí para sobrevivir, porque necesitas agua para no morir, tienes que mantener tu traje en perfectas condiciones. Y aparte, después se ve que de cara al endgame, fuera parte de la artesanía industrial, que no han dicho lo que es, pero suena bastante interesante. Qué pereza, ¿eh? La supervivencia con el agua. Hay pocas mecánicas que me molesten más que el agua y el hambre en un juego de supervivencia. En un juego. Y en supervivencia, más. En definitiva, han respondido más que el respeto, que no significa nada. Preguntas interesantes, ¿vale? Respecto a este MMO, que teníamos un poco de duda, ¿no? Porque había enseñado muchas cositas a nivel visual, pero a nivel jugable se salía menos de lo que nos gustaría. Y ya, por fin, tenemos una base a la que agarrarnos. Es un MMO, gente. Ok. Vamos ahora con otro MMO que es muy, muy esperado. Posiblemente de los más esperados de la historia de los MMOs, ¿vale? El MMORPG de Riot Games. Que han hecho una especie de entrevista con... Han invitado a un youtuber, que es Nekrit, a que vaya a hacer una entrevista con ellos en uno de sus despachos de las salas de reuniones. Entonces, vamos a hablar un poco de lo que han respuesto, ¿vale? Ahora está con el pronunciar mal en vez de respondida. Correcto. Vale, perdona. Entonces, no han aclarado realmente muchas cosas, ¿eh, Drake? Te adelanto. Pero sí que, por ejemplo, les han preguntado sobre el tema de las facciones y dicen que, aunque... Básicamente dicen que todavía no lo tienen claro. Que quieren que la gente juegue entre sí sin que haya ningún tipo de división, ¿no? Como, por ejemplo, la del WoW. ¿Vale? Orda y Alianza. Que no exista eso, correcto. Pero que sí que quieren meter la impronta de lo que es Runaterra en el juego. Es decir, que exista ese tipo de facciones, múltiples facciones, y que exista dentro del gameplay esa mecánica. Pero, básicamente te dicen que todavía estamos peleando con ello para ver cómo lo hacemos, ¿vale? Todavía estamos haciendo wrestling con el problema. Pero eso, que quieren ver cómo el conflicto y las rivalidades están dentro del propio juego. También les preguntaron por cómo de grande iba a ser el mundo. Y si bien dicen que la escala de Runaterra será enorme, ¿vale? También, de la misma manera, no terminan de aclarar si será un open world o cómo estará desarrollado el mundo de Runaterra. Pero sí que hablan de que quieren, básicamente, llevar y que te lleves la experiencia de estar en Runaterra y no ir teleportándote de una parte a otra. Entonces, yo creo que podríamos esperar también un mundo abierto. Me parece una... Me parece raro pensar lo contrario de un juego de esta escala. Veremos. Es que ya te digo, la entrevista dura 17 minutos, ¿vale? Y tampoco aclaran prácticamente nada de los avances que tiene el juego. Sí que me parece interesante que se estén planteando el tema de la rivalidad. Pero es que si tampoco lo aclaran... Ya, o sea que sabemos poco más que al principio de la entrevista, ¿no? Nada, cero. Cero, porque todo tiene que ver con... Vale, ¿cómo empezó el proyecto? ¿Cómo...? ¿Pero para qué invitas a nadie? Responde, si no puede preguntarte... Es que no, estas cosas no las entendré. Bueno, al menos se pronuncian y... Bueno, poco a poco vamos declarando... Es que hay que ir reduciendo cosas de cada entrevista. Es muy complicado, pero bueno, oye. Oye, vamos a hablar de Kingfall, que también ha hecho una rueda de prensa con preguntas y respuestas. Ok. Parece que está de moda, pre-vacaciones, responder estas historias. Y que han respuesto. Y que han respuesto. Vamos. Han dicho básicamente que... Bueno, que el juego no tendrá clases, sino que tomarás... Bueno, la espada, un escudo, espada, dos manos, el lanza, arco, bastón, hacha, ballesta y daga, lo que sea que quieras empujar. Vale, y ganarás experiencia en ese estilo. ¿Vale? Habrá 50 niveles y grado 100. Entonces podrás adquirir la habilidad según la vayas usando. Montas características que incluyen mazmorras de mundo abierto, por ejemplo. Tendrás PvP opcional, que no será... PvP opcional me parece interesante como matiz, que no obligatorio. Eso es curioso, ¿vale? Por descartar el PvP abierto, entiendo. O al menos que igual se puede activar y desactivar. ¿Sí? Aserios a ciudades, caravanas, sistemas navales y también, digamos, han hablado un poco del pay to win, ¿no? Diciendo que tampoco tienen que... Tampoco que no habrá el pay to win. ¿Qué te van a decir? ¿Qué más es que hay pay to win? ¿Hay pay to win? Hombre, no. Sí, sí, sí. Horrible. Lo peor del juego. Os vais a cagar. No va a tener ningún sentido. Claro, ¿qué te van a decir? ¿No? Es que... Otra cosa muy interesante, que creo que es lo más interesante, aparte de los niveles, que si no lo sabíamos... A mí lo de las armas me gusta mucho. El desarrollo de skill points dentro de las armas que puedas, en base al uso, ir desarrollando y mejorando tu capacidad de lucha con esa arma, me gusta mucho. Es una mecánica que me ha gustado desde siempre y me parece guay. ¿Y qué te parece si cada gremio puede tener su isla? Me dan igual los gremios. Básicamente se podrán comprar o adquirir islas, digamos, en el extranjero, digamos, en las partes externas del mundo, y cumpliendo ciertas condiciones, no te la dan por la cara, y las islas proporcionarán muchas ventajas estratégicas a los gremios. Sin embargo, los puertos y almacenes que estén en esos sitios serán atacables, así que habrá que fortalecer, no fortificar la isla. Estoy infinísimo, ¿eh? Estoy ahí. Vamos, para volver a repasar el diccionario. Espléndido. Pues eso, eso es lo que han repuesto los amigos de Kimball. Vale. Vamos ahora con Camelo Tunchainez, que, por si no lo sabéis, es la típica noticia que me cuela Drake simplemente para hacer el meme, para mantener el meme. Hay pocas noticias que me generen más pereza que una noticia de Camelo Tunchainez con su newsletter mensual, ¿vale? Sí, pero precisamente por eso te la cuelo, porque cuanto más pereza te da, más te la voy a colar. O sea, que empiezo a disfrutarla y desaparecerán. No, no. Entonces, han hecho la nueva newsletter, ¿vale? El último con temas de desarrollo, el progreso y demás, y básicamente nos hablan del sistema de crafting, ¿vale? El que han implementado el tema de los... O sea, el que tú, cuando hagas un craft, salga crítico o fallo, ¿vale? ¿Vale? Hasta ahora no lo tenía. ¿Vale? Que han metido una... Han rehecho la UI del crafting y del gameplay. Han mejorado... Han hecho que los servidores tengan un sistema de arranque más rápido. Claro, es que antes era un poco lento. Claro. ¿Pero qué piensas? ¿Apagar y encender los servidores todos los días en un puto MMO? Es que yo... Bueno, mejor que vaya rápido, que está bien. Esta cosa hay que pensarla con la antelación. Y nada, un montón de cositas, chorras y demás. Me flipa dentro de la newsletter, ¿vale? Porque la newsletter, si... Solo te puede gustar... Solo les puede gustar a dos tipos de personas. Uno, a los que estén a tope con Camelotuncheinded desde hace ocho años y esperan que el juego salga en 2030, ¿vale? O si eres desarrollador o desarrolladora de videojuegos. Creo que en ese caso, por ejemplo, este último newsletter está muy guapo porque hay un apartado entero dedicado a los vectores y las matemáticas. ¿Vale? Con gráficos explícitos sobre cómo hacer cálculos de los vectores. Y me parece que digo, ¿y esto a cuento de qué? Funciones... O sea, me flipa. Y que a ti no te interesa si diría que a alguien no le interesa interesar eso. He dicho, ¿a qué dos personas? ¿A qué dos tipos de personas? Entonces, me parece guapa la reflexión que hay detrás de todo el tema de los vectores y las matemáticas y las funciones. Entonces, perfecto. Por suerte, los chicos y chicas de Diablo 4 son más sencillos a la hora de traernos su información sobre la nueva season. Esta es la season en la que vas a perder todos tus personajes y vas a tener que empezar de cero cada tres meses. Gente, un mensaje desde aquí, ¿vale? Cada season te pedirá hacerte un personaje, pero después pasa a Legacy y pasa a tu pool de personajes. No los pierdas, no te los borran. Dejad de preguntar esa chorrada en los comentarios. Lo pido, por favor. Lo hemos explicado muchas veces. Los personajes no se pierden, no os preocupéis. Vale, dicho esto, los puntos claves de Según los Desarrolladores es que la temporada durará 12 semanas. La mecánica de temporada girará en torno a buscar élites especiales que han sido infectados y recolectar sus corazones que cuentan con poderes especiales que podremos insertar dentro de nuestros anillos a modo de gemas. Esta primera temporada incluye 32 corazones malignos con poderes diferentes en cuatro categorías distintas. Y se incluye una nueva historia, nuevos personajes y un nuevo jefe al que enfrentarnos. Eso en sí es la primera season. Que ya está. Que es el 20 de julio. Arranca ya. Está guapo. Además, el desarrollo, ¿no? El subir el nivel del personaje nuevo que arrancas dentro de la season va mucho más rápido. Aparte que sí que sirve... Quedar el caballo al principio. Y que las primeras seasons vienen muy bien para experimentar nuevas clases, ¿no? Y que además todas las estatuas de Lilith que hayas desbloqueado se aplican a ese personaje también. Sí, sí. Y que no partes de 0... No es empezar de 0, 0, 0. Y que vas más rápido. Vas más ágil. A mí me parece guay. Y te podrán saltar los vídeos de historia. Van mucho más rápido, claro. Claro. De hecho, sería mejor que no estuviesen. Que tengas un check de... No me pongan los vídeos, que me la pela la razón. Porque hay alguna persona que le volará volver a ver esos vídeos. Que hay vídeos muy guapos del juego, ¿eh? Pues eso, un check de sí o no. Y ya está. Pero bueno, Drake, los que están sí o no es la gente de Albion Online. El juego en el que cagas lo que cazas. Albion Online que se está enfrentando a un ataque de negación de servicio, ¿vale? Los DOS. Que parece que todo viene por una actualización que hicieron hace no mucho. Que hacía más difícil que la gente pudiera jugar con bots, ¿vale? O sea, que todo el tema de botting tuviera más dificultades, ¿vale? Porque estaban un poco hasta las pelotas de ello. Y derivado de esa actualización que impedía que ciertos bots pudiesen funcionar, como, no sé, medida por parte de los boters, han decidido hacer un ataque de denegación de servicio. Llevan varios días bastante jodidos. Parece que en el este, Albion Online este, funciona bien. En oeste, están siguiendo otra vez atacando, haciendo, recibiendo ataques de denegación de servicio que están impidiendo que la gente pueda jugar. Que es que es un poco... Que perezo, me dais, de verdad. Absurdo. Deja de hacer el chorro. Que están con ello. Que hay gente que no debería tener permiso para acceder a estos MMOs. Que debería ser baneado, pero baneado del DDI. Con el DDI tal no puede jugar. Por tonto. La verdad. Vamos a hablar ahora del ambicioso MMO RPG Pax Day. Que prepara su primer test público a finales de año. Y que, de hecho, ha preparado... Bueno, ya ha hecho una alfa cerrada para amigos y familiares. Que es la típica alfa de testeo con gente de confianza. Que sabes que no se va a ir de la boca y que no se le va a escapar nada. Aunque después siempre está el típico primo. Que no te llevas muy bien con él. Y que después lo tuitea todo. Pero bueno. Dicho esto. Han estado probando diferentes cosas. Han aprendido muchísimo de lo que les han dicho. Había muchas cosas que mejorar, al parecer. Dice... Nos ha ayudado a mejorar la estabilidad del servidor. Los tiempos de carga. El rendimiento en general. Además de descubrir y corregir muchos errores. Que para eso están las pruebas. Los comentarios que hemos recibido han sido clave para tomar muchas decisiones de equilibrio. Recursos, artesanía, combate. Y revisar nuestras prioridades para los próximos trimestres. Paralelamente, hemos seguido trabajando en la versión principal de Pax Day. Desarrollando y mejorando herramientas internas. Seguimos actualizando. Seguimos con las actualizaciones de Unreal Engine 5. Iteramos sobre los sistemas centrales del juego. Revisamos. Endurecimos. Y añadimos recursos. Enemigos, equipo, accesorios, biomas, provincias. De todo. Y recientemente hemos ampliado el mapa jugable añadiendo una nueva provincia llamada Merri. Combinada con Ancient, la primera provincia. Ahora tenemos alrededor de 130 a 150 kilómetros cuadrados de tierra para habitar. Nada mal. Tala de árboles. ¿Cómo? Que nada mal. 150 kilómetros cuadrados, ¿eh? Bueno, nos vamos a perder. Llega un momento en el que ya no vas a saber volver y morirás por el camino. Encontrarán tu cuerpo tirado a algunos caballeros. Entonces, la tala de árboles y la minería se han renovado para mejorar las sensaciones y el sistema de construcción se ha revisado y ampliado por completo para hacerlo más fluido y ofrecer más oportunidades creativas. En general, que están trabajando en el juego, que han aprovechado esta alfa cerrada para corregir cosas y que de cara a finales de año tendremos la posibilidad de probarlo de manera cerrada y de manera un poco más masiva. A ver qué tal va. De todas maneras, no se podrá decir nada, imagino, de esa prueba y no veremos demasiadas cosas, salvo que ellos hagan vídeos o den informaciones. Pero bueno, si ellos hacen algún tipo de review o de ticket informativo, nos puede servir para ver qué tal está el juego. Seguramente algunos irá de la boca, pero bueno. Y ahora vamos a terminar con Black Desert Online, Drek, que en el evento Festa, que han hecho hace poquito, han explicado un poco la hoja de ruta de los nuevos contenidos para Black Desert, ¿vale? Entre ellos, por ejemplo, el nuevo PVP de 600 personas, ¿vale? Casi nada. Tengo muchas dudas de que eso tenga... O sea, de verdad, confío en esta gente, ¿vale? Pero, ostras, 300 contra 300. ¿Eso cómo va a ir con un combate de acción tal? Bueno, no sé, ¿vale? Nadie lo sabe, pero jugador contra jugador, ¿vale? PVP de conquistas, la guerra de las rosas, 300 personas contra 300 personas. Se les brindará a los aventureros un mapa táctico para que preparen su estrategia y luchen en una guerra en tiempo real junto con sus aliados. Pinta muy épico. A ver cómo funcione que hagan un juego solo de esto. De hecho, hay que decir que con esta última expansión del juego han recuperado muchísimos jugadores. Están muy contentos, ¿eh? Lo han dicho públicamente que les ha sorprendido a ellos mismos la cantidad de gente que ha vuelto con esta última expansión. ¿Qué dices? Bueno, ¿te has sorprendido a ti mismo? Bueno, porque sabías que las otras expansiones, a ver, más allá de la broma, sabías que las otras expansiones has llamado a X público y de repente aquí se ha multiplicado a lo loco y no sabe muy bien qué ha pasado. Igual el contenido estaba muy guapo. Está jugando hasta Reven. O sea, flipa. Luego, además, añaden nuevo jefe Imugi, ¿vale? El último jefe en llegar al Santuario Oscuro en la Tierra del Alba Radiante. La temporada 3 de La Arena de Solare, que también vuelve a Black Desert Online. El despertar de la Maegu, que llegará el 5 de julio, ¿vale? Justo antes de que llegue el despertar de Gusa, que es la hermana. Y luego, además, meten un nuevo caballo, que es el upgrade de perdición. Perdición mítico. Bueno, pero... Sin más. Es que hay unos caballos loquísimos dentro del juego, ¿eh? Hay uno que puedes nadar. Bueno, es que hay caballos muy... Bueno, hay caballos muy raros. Habían coches incluso, ¿os acordáis? Incluso. Coches, ¿no? Pero... Era un caballo tuneado con lo del coche. Con una marca de coches. Correcto. Un nuevo objeto, el de Kialanthorn. Un nuevo reino, la noble tierra de Uluquita. Y un evento de verano, el Palacio del Mar, que también está en marcha. Que empieza, creo que el 26 de julio, si no me equivoco. Así que... Me alegro muchísimo de que Black Desert recupere un poco de fuelle con ese contenido. Y de hecho, cuando has hecho mofa de que Reven está jugando, es que Reven era jugador tocho de Black Desert. Había metido muchas horas, ¿eh? Yo he visto personajes ahí subiditos, ¿eh? Así que, claro. Hay un jugador de los que vuelve, no empieza de cero. Hay mucha gente que ha empezado de cero. Gente, dicho esto, nos vemos la semana que viene con más noticias de MMORPGs. Tenéis la noticia de videojuegos, tenéis el hablando, tenéis directos todos los días, tenéis de todo. Así que, hasta la semana que viene. ¡Chao!